qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars tcg unboxing en este vídeo os voy a explicar la estructura principal del juego vale bien antes de nada deciros que como fases estrictamente sólo reconoce estas vale lo que son las reglas hay dos partes que no llama fases que son el comienzo de la partida lo que vendría a ser el cómo comenzar la partida y lo que es el final de turno que no son consideradas estrictamente como fases vale yo las he llamado fases y las he metido dentro de la estructura básica del juego vale bien entonces os voy a pasar ahora a describir todas y cada una de ellas cada una de ellas las veremos en profundidad en vídeos en concreto para que si tenéis una duda no tengáis un tocho que te cagas de largo sino que vayáis al vídeo que os interesa y lo podáis ver de forma fácil rápida y sencilla bien estarán todos en el enlace de la lista de reproducción que pondré abajo en la caja de comentarios de acuerdo donde tendréis explicadas todas y cada una de las fases y muchas otras reglas como el ciclo de fuerza y toda la historia vale si queréis ir directamente al vídeo del ciclo de fuerza lo tendréis aquí puesto vale el enlace de qué es el ciclo de fuerza el ciclo de fuerza que está explicado aquí pipi 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 enlace vale y también en la lista que aparecerá debajo transcurre a través de todas estas fases vale en la primera el comienzo ocurre una sola vez vale y básicamente lo que hacemos es elegir la localización con la que vamos a empezar etc 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 en la fase de activación que es lo que hago en la fase de activación en la fase de activación lo que haré será activar la fuerza que me toque vale ya hemos visto cómo funciona lo de activar fuerza en el vídeo de ciclo de fuerza que os he comentado antes en la fase de control que haré en la fase de control en la fase de control sé que haré las localizaciones que controló y drenar la fuerza en las que considere si quiero o no quiero o lo que yo vea no es necesario drenar en todas las localizaciones que yo controlo ya veremos qué es controlar ya veremos etc 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 en la fase de despliegue deploy o despliegue qué es lo que haré será poner en juego bajar las fichas de juego esos son naves personajes etc 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 en la fase de combate o de batalla o pato 6 que es lo que haré lo que haré será básicamente pegarme aquellos sitios en donde tenga presencia podría iniciar combates siempre y cuando haya una parte en el otro lado que me pueda responder vale si no es que controla la localización en la fase de movimiento pues obviamente en la fase de movimiento moveré en la fase de robar en la fase de robar lo que haré será elegir cuántas cartas robo también ya veremos una serie de características veremos que puedo robar tantas cartas como me dé la gana vale ya lo he explicado en el vídeo que os he dejado sobre el ciclo de la fuerza lo volveré a explicar en la fase de robar y finalizar el turno en donde pues yo puedo robar las cartas que quiera y no hay límite de cartas que tenga en la mano y en la fase final pues lo que hago es simplemente finalizar el turno y le vuelvo a pasar el turno al contrincante a mi oponente al lado luminoso si yo soy el lado oscuro o si soy el lado luminoso al lado oscuro y volverá otra vez a pasar por todas estas fases vale vale bien es importante decir que la fase de comienzo que ya la veremos en su momento detalladamente se hace a la vez los dos lo hacen a la vez el resto de fases lo hace primero uno y luego el otro y nada pues básicamente quería deciros que esta es la estructura del juego por si tenéis dudas cuáles son las fases no me acuerdo pues aquí tenéis el vídeo maravilloso y estupendo que os describe que os describe las fases de juego vale y estamos constantemente pasando pum 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 en las fases de juego vale no tiene más misterio bueno ya os he contado de la estructura de juego recordar si os gusta darle a like suscribiros compartir que me ayudáis un montón y si queréis que esto se haga grande si queréis que crezcamos si queréis formar parte del proyecto si valoráis lo que estoy haciendo patrocinado pues nada chavales esto es todo hasta luego nos vemos chao chao adiós